La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de la sociedad. Además de proveer de conocimientos, la formación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todas aquellas esencias que nos caracterizan como seres humanos. La educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. En México, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ha contribuido de manera esencial en la educación de las niñas y los niños. Desde su creación en 1959, la Comisión produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes de educación básica de nuestro país. La Comisión lleva 63 años apoyando la política de educación nacional a través de la elaboración de materiales pedagógicos de alta calidad con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. La Comisión mantiene y debe mantener su compromiso de garantizar el derecho de las niñas y de los niños a una educación pertinente y de excelencia. Año con año produce millones de libros de texto y material educativo para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena, braille, macrotipo y otro tipo de textos. Hoy por hoy, la Comisión Nacional se renueva para atender las necesidades de su tiempo, planteando la integración de contenidos digitales en sus libros de texto. Sustituye el uso anual por aquellos de uso multianual, con lo que se busca la conservación de recursos naturales. Hoy, como grupo parlamentario del PRI, reconocemos el compromiso desde su creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, así como sus aportes a la educación nacional. Estamos seguros de que es necesario que se fortalezcan y actualicen los planes y programas de estudio con un perfil netamente académico por encima de lo ideológico. Se actualicen los planes y programas de estudios abonando con nuevas materias, como es la educación financiera, la educación digital, las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, porque hoy por hoy son temas fundamentales para el desarrollo de las niñas y de los niños de toda la República, haciendo énfasis en la distribución equitativa y, sobre todo, pormenorizada de lo que es la zona rural y la zona urbana. Porque estamos convencidos de que para lograr el progreso que el país requiere son necesarios los cimientos de una educación integral. La educación es la única herramienta legítima para acceder a los mejores niveles de vida, para elevar las condiciones culturales de la población y para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias.